¿Cómo viste la victoria frente a Cuba? La verdad que es una victoria muy importante para nosotros, ya que en el top 12 veníamos, creo que de 6 partidos ganamos 2 nomás, este vendría a ser el tercero, muy importante, son puntos que necesitamos y la verdad que hoy tener un plantel de 30 pibes que están a la altura es una cosa muy linda, habla muy bien del laburo que se viene haciendo de años, así que nada, muy importante la victoria. ¿Cuál fue la clave para que pudieran dar la vuelta? El sacrificio, el confiar en nosotros siempre, nunca bajar las manos y seguir peleando y peleando minuto a minuto todo el partido. ¿Y ahora a pensar el sábado que viene? A pensar el sábado que viene, bueno, en Vélez, con Indú, una final de nacional de clubes, es una cosa única. ¿Qué sensaciones les provoca jugar en una cancha de fútbol, después del partido de jugadores, se vive especial? Muy raro, la verdad que hubiese sido lindo jugar acá en el club, pero bueno, no son cosas que manejamos nosotros.